En la hora 13, siempre hay espacio para todos los deportes. En medio de esta fiebre mundialista con la selección Colombia y con todas las emociones de Brasil 2014, reservamos un espacio para otra noticia muy positiva que nos da el boxeo. Colombia tiene nuevo campeón mundial y es antioqueño. El púgil Darley Pérez, después de una gran carrera de ciclo olímpico y de pasar con éxito al boxeo profesional, logró su objetivo de quedarse con la faja de título mundial en peso ligero de la asociación. Para el profesor Luis Herrera, el título mundial del boxeador antioqueño Darley Pérez no es casualidad. Para nosotros es muy importante, es muy bueno que él haya ganado ese título. Y más si me cuento, es por la Asociación Mundial de Boxeo, que es una de las asociaciones, es la asociación más grande que tiene que ver con el boxeo profesional en el mundo. Herrera dirigió a Pérez cuando éste representaba a Antioquia en los campeonatos nacionales, en los que siempre mostró su técnica. Tiene una pegada con ambas manos muy buena, excelente pegada tiene Darley. Es un boxeador muy técnico, es un boxeador estilista, es un boxeador muy escurridizo. Para lo que viene, Darley Pérez deberá planear muy bien la defensa de su título. Esperamos de él muchas defensas, muchas. Ojalá Dios quiera que sea un segundo pambelé en cuanto a lo que tiene que ver con la defensa. Pérez venció al dominicano a Genis López por el cinturón interino de la Asociación Mundial de Boxeo y se convirtió en el campeón mundial número 48 en la historia de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!